Muchas gracias por haber venido a celebrar el día con mi hermana y con nosotros, con nuestra familia. ¿Qué te puedo decir? Te has convertido en una mujer extraordinaria y encontraste a tu pareja perfecta. Tú eres lo que alguien puede decir. Tú conseguiste tu historia de princesa. Y ahora te descojo la recta. Lo único que les puedo desear y decir es que sean muy felices y que sepan que los quiero mucho. Mi nombre es Melisa Bazán, la hermana mayor de Oscar. Hoy quiero darles gracias a Dios por tantas cosas. Primero que nada por la familia que tengo, por unos papás que nos han llenado de amor, por darme a los mejores hermanos en este mundo. También aprovecho este día tan especial para decirte, Oscarito, que me siento muy orgullosa de ti. No solo porque ha sido un ejemplo de verencia, un hombre de metas, alguien que no solo nació con muchas cualidades, sino que ha sido utilizadas y las ha transformado en éxito. Gracias por estar ahí cuando te necesito y por todo en este momento están padres que hemos vivido. Sin duda mi vida no sería tan increíble sin ti. También quiero aprovechar el momento para decirte que nos cuides bastante al bebé y que por favor lo sigas alimentando bien y a sus horas, que esa pancita le costó bastante. Oscarito y Karen de todo corazón, les deseo lo mejor, muchas alegrías y sobre todo mucha paciencia en los momentos difíciles y que el amor perdure por siempre. Oscaritos. Rumi por 25 años. Compartimos camadas hasta los 20 años, creo. Y luego nos separamos a los 21, porque no nos aguantamos. Pero desde que estamos en la panza de mami, siempre juntos. 25 años. Ahora sí, levantemos nuestras copas y damos salud. Yo, Oscar, te acepto a ti, Karen y Excel, como mi esposa. Te prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los restos de mi vida. Yo, Karen y Excel, te acepto a ti, Oscar, como mi esposa. Te prometo serte fiel en lo próspero y en la enfermedad, en la salud y en la enfermedad, y amarte todos los días de mi vida. Te prometo serte fiel en lo próspero, en la salud y en la enfermedad. How many times do I have to convince you that I'll always be on your tail? You run in your mouth, then you're talking about me, but things aren't always what they seem. So whenever you're losing, I'll celebrate you, appreciate you. I'll get you up on your feet, whenever you're winning, I'll give you strength, boy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!